La antigua estación La construcción del ferrocarril Con más de 100 años de antigüedad, este histórico recinto, considerado uno de los más notables ejemplos de la infraestructura ferrocarrilera mexicana, nos transporta a los inicios del siglo XX, cuando el ferrocarril era el medio de transporte más moderno. La segunda parada de trenes que tuvo Querétaro comunicaba a la Ciudad de México y a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Fue inaugurada en 1903, con la llegada de un tren proveniente de la Ciudad de México. Sin embargo, en ese momento no estaba concluida la estación, sólo la vía, por lo que fue hasta el 3 de octubre de 1904 que se inauguró, por el entonces gobernador del estado, Francisco González de Cosío, en conjunto con el prefecto de distrito. En las cabeceras de la andén aún se pueden ver un par de canteras donde quedó grabada la fecha de la inauguración. La majestosa construcción tiene un estilo inglés, diseñada y construida por el arquitecto Mac Donald, quien decidió utilizar material propio de la región para su edificación, como es la cantera rosa y la cantera gris de tipo almohadillado, con vigas de madera y una excelsa fachada. Caminar por sus pisos y oírlos crujir a cada paso es una experiencia inigualable, recorrer los andenes y sentarse en sus antiguas y largas bancas a esperar. Es el pretexto perfecto para admirar el entorno y contemplar un edificio que tiene vida propia. El 17 de marzo de 1986 y por decreto presidencial, este edificio es declarado monumento histórico. Recientemente algunas de las instalaciones de la antigua estación fueron destinadas para promover la cultura, aprovechando sus espacios. Las salas de espera y la taquilla se pueden apreciar tal como fueron conservadas. Otros espacios son salones destinados para impartir clases de guitarra, baile, pintura y otras disciplinas artísticas. La planta alta se destinaba para el general de la superintendencia, que es el espacio más amplio y actualmente, ahí se ubica una maqueta de trenes y estaciones antiguas a escala, que construyó la Asociación Club Amigos del Ferrocarril División Querétaro AC. La antigua estación del ferrocarril.